Y ya que estamos en la secuencia esotérica, el día de hoy vamos a realizar el baño hechizo de amor, ya que estamos en el mes del amor y la amistad. En esta oportunidad tenemos a una paciente que nos ha pedido que le realicemos el baño hechizo de amor, pero antes de echarle lo que ella necesita tenemos que limpiar su cuerpo, deseo que te frotes corazón, tu cabecita, es un bañito de limpieza, un bañito de rutina que la va a ayudar a que ella pueda dejar atrás todos los malos recuerdos que le dejó el amor del pasado. Son esencias naturales, esencias de la costa, de la sierra y de nuestra selva, le va a ayudar mucho. El procedimiento de este baño es muy práctico, es antialérgico y ella pasará la noche con las aguas en su cuerpo porque su cuerpo va a absorber cada una de las esencias. Ahora tenemos aquí la chonta, que vamos a hacer que ella lo tenga por unos minutos en su pecho porque va a ayudarle a absorber, échate un poquito hacia atrás corazón, una mano arriba y una mano abajo, suelta un poquito, ajá, ahí. Cierra tus ojos, tu cabecita hacia atrás como que estuvieras en un spa, igualito. Listo. Que las manos negras no te toquen y que los pasos oscuros no te sigan. Protege, señor, de toda envidia, maldad y negatividad. Esperamos los cinco minutos, que es el proceso que debe durar las aguas en el cuerpo de la paciente. Quiero recordarles que tenemos los baños de protección, los baños de limpieza, los baños del olvido, ¿no? Para que puedas dejar atrás todos los malos recuerdos y poder rehacer tu vida. Y recuerda, no importa la edad que tengas, no importa tu opción sexual, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para darse otra oportunidad. Recuerda, soy Libra, la reina de la felicidad, y me puedes seguir en el Facebook como Bazar Libra. Bazar Esotérico Libra. Te brinda baños de florecimiento, amuletos de protección, curel susto y mal de ojos en bebés, niños y adultos. Limpias con cuya a domicilio, pulseras, llaveros, perfumes, seguros y mucho más. Lectura del tarot según tu signo. Bazar Esotérico Libra. Los atiende de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en Avenida Carlos Izaguirre, frente al último paradero de la línea 73A, en San Martín de Porres. Citas a domicilio al 538 5737 y al 9971 61865. Bazar Esotérico Libra. Y ahora que estamos 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, vamos a ver qué le dispara el destino para todos mis amigos. Para el signo de Aries. A Aries le dice, corazón, que no te preocupes, la llegada de un nuevo ser está en camino. Y tu número de suerte para el día de hoy, corazón, es el número 7. 7 y tu palabra es la comprensión. Para Tauro. A Tauro le dice que el día de hoy, corazón, llega una noticia muy importante. Deberías acudir a esa cita, corazón. Es muy recomendable para ti. Tu número de suerte para el día de hoy es el número 7. Y tu palabra, corazón, es la fortuna. Para Géminis. A Géminis le dice, que tú discutas por plata, por dinero, corazón, trata de pasar el fin de semana con tu pareja. Relájate. Tu número de suerte para el día de hoy es el número 5. Y tu palabra será la lucha. Recuerda también que si deseas una consulta personalizada, puedes encontrarme en el 5385737. Soy Libra, la reina de la felicidad. Bazar Esotérico Libra. Te brinda baños de florecimiento, amuletos de protección, cure el susto y mal de ojos en bebés, niños y adultos. Limpias con cuya a domicilio, pulseras, llaveros, perfumes, seguros y mucho más. Lectura del tarot según tu signo. Bazar Esotérico Libra. Los atiende de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en Avenida Carlos Izaguirre, frente al último paradero de la línea 73A en San Martín de Porres. Citas a domicilio al 5385737 y al 9971-61865. Bazar Esotérico Libra. Continuamos con el signo de cáncer. Para mis amigos de cáncer, le dice que el día de hoy llega una persona, corazón, muy intrigante, que quiere malograr la linda relación que tienes con tu pareja. Has oído sordos, corazón, aléjate de esa persona, ten mucha calma y tu número de suerte será el número 4. Para nuestros amigos de Leo, a Leo le está yendo un poquito bajo últimamente en la economía y es por eso que no te puede brindar todo lo que tú deseas, corazón. Pero no te preocupes, este fin de semana esa persona se dará un tiempo para ti. Tu número de suerte para el día de hoy es el número 20 y tu palabra, corazón, será la ilusión. Continuamos con Virgo. A Virgo le dice que no es bueno tener a la pareja comiendo de la mano, estar ahí viendo todo, corazón, dale un poquito de libertad para que no se sienta asfixiado. Recuerda que todo a tiempo tiene solución. Tu palabra es el número, tu número de suerte es el número 33 y tu palabra, corazón, será la felicidad. Recuerda, las cartas te orientan y te guían, corazón, pero quien toma la última palabra eres tú. Recuerda que me encuentras en el 997161865. Basar esotérico Libra. Te brinda baños de florecimiento, amuletos de protección, cure el susto y mal de ojos en bebés, niños y adultos. Limpias con cuya a domicilio, pulseras, llaveros, perfumes, seguros y mucho más. Lectura del tarot según tu signo. Basar esotérico Libra. Los atiende de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en avenida Carlos Izaguirre, frente al último paradero de la línea 73A, en San Martín de Porres. Citas a domicilio al 5385737 y al 997161865. Basar esotérico Libra. Para Libra, el día de hoy corazón, a Libra se le presenta algo imprevisto, pero no te preocupes corazón, tu pareja te espera, tu pareja confía en ti. Así que haz las cosas que tienes que hacer y sigue para adelante. Tu número de suerte corazón es el número 26. Y tu palabra corazón es protégete, protégete tú y tu entorno familiar. Continuamos con Scorpio. A Scorpio. Scorpio estaba pensando mucho en el día de los enamorados. ¿Por qué? Porque tiene una pareja aquí, otra pareja allá. Corazón, ya es tiempo que ordenes tu vida. Encamínate para que no tengas problemas en el pasado. Todos tenemos una persona especial en el camino corazón. Tu número de suerte es el número 10 y tu palabra corazón es la fidelidad. Para Sagitario. A Sagitario le dice que el día de hoy habrá una reunión familiar donde se tocan temas muy delicados. Corazón, si has decidido dar ese paso, no importa. Si esa persona es para ti y al parecer está poniendo las manos al juego por ti, sigue adelante. Tu número de suerte es el número 9 y tu palabra corazón es la calma. Recuerda que cualquier consulta puede seguirme en el Facebook como Bazar Libra. Soy Libra, la reina de la felicidad. Bazar esotérico Libra. Te brinda baños de florecimiento, amuletos de protección, cura el susto y mal de ojos en bebés, niños y adultos. Limpias con cuya a domicilio, pulseras, llaveros, perfumes, seguros y mucho más. Lectura del tarot según tu signo. Bazar esotérico Libra. Los atiende de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en Avenida Carlos Izaguirre, frente al último paradero de la línea 73A en San Martín de Porres. Citas a domicilio al 538 5737 y al 997161865. Bazar esotérico Libra. Y para mis amigos de Capricornio. A Capricornio le dice, corazón, cuida tu economía. A veces las personas se te acercan por todo lo que tú muestras. Cuida tu dinero. Recuerda que a veces hay personas que se acercan de manera interesada. Tu número de suerte para el día de hoy es el número 1 y tu palabra, corazón, es la desconfianza. Para nuestros amigos de Acuario. Acuario te dice, corazón, que tienes que tener un poquito más de calma. Tu pareja te quiere, tu pareja no te engaña, pero tú eres muy celoso, muy celosa y estás dale, que dale y la persona se puede aburrir. Tu número de suerte para el día de hoy, corazón, es el número 27 y tu palabra, corazón, es el acontecimiento. Entonces, si tienes un compromiso este fin de semana, relájate, corazón. Y para el último signo del Zodiaco, para nuestros amigos del signo de Pisces, te dice que Pisces está dando un paso muy importante. Si quieres ya juntarte, no crees en el matrimonio, pero quieres convivir, ya es tiempo, corazón, tienes tus años. Toma la decisión y sigue para adelante. Tu palabra y la felicidad y los números de suerte para ti, corazón, serán los números 24. Y recuerden amigos, que todas tus llamadas tienen premio. Si me llamas ahora mismo al 538-5737 y dices que vistes el programa, tendrás un baño completamente gratis. Recuerda, sígueme en el Facebook como Bazar Libra.